¡Ay, caballero! ¡Ay, mi vida! ¿Te acuerdas, caballero, el portal que pusieron en Nueva York? ¡Ay, que yo lo anuncié el viernes, jueves o viernes, creo! De lo más animado. ¿Te acuerdas que lo acaban de inaugurar? Una cosa bonita, una cosa donde la hermandad entre los pueblos, ¿verdad? La paz, la cosa linda, ¿verdad? Bueno, chicos, ya ha empezado el Hage a través del portal Interestelar. Ya desde Nueva York la gente se agacha y le enseña las nalgas a los irlandeses. Y los irlandeses, encojonados con la gente de aquí, hicieron así, pusieron esta imagen de que le vamos a volar a otros edificios y todo. Entonces ya esto, ya esto ha pasado de ser, bailamos desde aquí nuestra cultura. Tú viste cómo empezó todo, ¿no? Pirué, fuete, rarra, mira, 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 todo el mundo feliz. Welcome to New York. Mira, bailarines del lado de allá y del lado de acá. Y ahora es a pura bronca, a puro terrorismo, a los vamos a matar a todos. No nos van a matar nada, tú me vas a reventar las nalgas. Yo no te voy a nada, yo te voy a matar a ti. Y esto no puede ser. Y yo te juro no he ido a Nueva York. Ni tengo nada que ver con esto. Y veo, oye, veo a la raza humana dividida, caballero. Que uno no puede ser, ¿ves? Un arte que trata de unir al pueblo, que trata de unir naciones, realidades diferentes, culturas diferentes. Y se torna en esto, en te mato. Y ahorita tú verás, dos dándose un escándalo a través de... What the fuck, bitch? Ven, ven pa' acá, si tú eres bárbara, ¿no? Ven tú. Ven tú a Dublín. Y tú verás lo que te va a pasar aquí. Así no se puede, hijos. Pero qué gasto todo esto, el internet, la conexión, la estructura esta de concreto. Sabrá Dios de qué es el portal. Coño, todo eso para que la gente empiece a fajarse de un lado a otro. ¿Pero qué? Ay, qué tristeza, chica. Qué tristeza. Una cosa me parecía tan bonita, tan sana, tan saludable. Qué gente. Yo te digo, tan peor que Manuel Milanén, la gente en Dublín. Óyeme que pa' poner gente pa' ponerse malita, malita. Ay, tengo detalles de donde dije, 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 Diego. De donde digo, Diego, dije, dije. Las contradicciones de la vida, la gente se cree que porque ellos no tienen los materiales, nadie los tiene.